Cielito del Libertador Hola, buenos días Mi nombre es David Álvarez Soy profesor de danzas históricas argentinas tradicionalista y difusor de nuestra cultura en el exterior Hoy, 17 de agosto de 2020 nos reunimos aquí, en la intersección de las calles Flagler Street y Biscay Boulevard del downtown de Miami en los Estados Unidos de Norteamérica para conmemorar para celebrar, de alguna manera el centésimo, centavisimo aniversario del fallecimiento en el paso a la inmortalidad del padre de la patria don José Francisco de San Martín y el centésimo, de igual a minutos nada más vamos a dejarles una almacena florante para honrar la memoria de este gran crucer americano El centésimo, el centésimo, el centésimo, el centésimo, el centésimo y el centésimo de la patria del tornoz Desde que volvió a su tierra, a su querida querencia, liberó primero a Chile y le dio su independencia. Con su ejército llevó al cielito delicioso, fue danzante distinguido el guerrero victorioso. El 25 de mayo de 1823, los granaderos bailaron nuestro cielito cortejo.